Efectivamente, las cuestiones que hemos hecho con el gobierno del estado, con la Secretaría de Seguridad Pública para que empuje este proyecto, evidentemente nos está empezando a dar resultados, cada vez nos vemos más cerca, evidentemente no vamos a acercar en el empeño hasta que efectivamente el proyecto esté hecho. Hoy tenemos ya la agradable noticia que en alrededor de dos o tres semanas el gobierno del estado estará haciendo los depósitos correspondientes en una fuente especial que tiene que abrir el gobierno municipal para este fin y bueno, a partir de esto tener los recursos totalmente disponibles para concluir. ¿De cuánto hablamos? Alrededor de dos millones cuatrocientos, dos millones trescientos. ¿Con eso ya se culmina la...? Absolutamente se culmina la obra. Nosotros queremos a Guajopan, sabemos de la necesidad que hay por este tipo de... por este tipo no solo de edificios, sino de equipamiento que le tenemos que dar a nuestras autoridades policíacas para que puedan ejercer su trabajo. Sabemos que no es la varita mágica, pero sí estamos conscientes de que teniendo herramientas tecnológicas modernas y utilizándolas como se deben, pueden ayudar de manera excepcional a la ciudadanía. Nosotros no vamos a sejar en el empeño, hoy estamos más cerca, por eso decimos que no se ha culminado hasta que esté funcionando el círculo empresarial, pues va a soltar el tema. Guajopan y no solamente la ciudad, sino la región mixteca definitivamente tiene una gran inseguridad, no solo en las ciudades, no solo en las poblaciones, sino en los caminos. Hoy es inseguro totalmente transitar por ellos. Hay regiones específicas en la mixteca donde ya no se entra. ¿Cómo cuáles? Además, ¿nos puede recordar qué recursos se han ya destinado para el C2? Y sobre todo que esos 19 millones de pesos que se destinaron para el equipamiento no son del gobierno del estado, sino de la federación. El presupuesto es federal, se lo manda al gobierno del estado, pero efectivamente son recursos federales, están ahí ya los servidores, las computadoras listas, según nos indican, para que se pueda hacer el equipamiento. Ellos únicamente están esperando que el edificio quede totalmente listo, habilitado para esta situación y inmediatamente lo estarán haciendo. Todo el personal va a correr a cargo también de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, bueno, nosotros estaremos en espera de que sí sea. Hoy, a través de una comisión de concejales que está en la ciudad de Oaxaca, bueno, nos están confirmando el dato que efectivamente el recurso ya está por llegar en los 15 días. ¿Cuánto podría tardar la culminación total del centro de control de comandos? Pues ya lo tenemos muy avanzado. Yo quisiera pensar que si está el recurso, no más de 90 días, pienso yo que... Entonces, estaríamos hablando de que no tardará en diciembre del 2015, esto ya se podría ser inaugurado. Estaríamos esperando que así fuera, ¿no? Si todas las cosas se dan como pensamos, sí, tres, cuatro meses. Y por eso el equipamiento ya va a depender directamente del gobierno. Exactamente. Eso ya es recurso federal, pero a través del gobierno del estado, que es quien estaría teniendo el equipamiento. ¿Y entraría otra vez toda la Mixteca como se tenía contemplado o es la zona de Oaxaca? En principio, yo creo que solamente la zona de Oaxaca, de Oaxaca, si se van a poner cámaras, pero no en todos los lugares, como se había anunciado, ¿no? Con una inversión de más de 80 millones de pesos, los cuales teníamos... ¿Parte estratégica, nada más? Efectivamente, dentro de Oaxaca. ¿Algunas zonas que ustedes hayan ubicado o solicitado la instalación de estas cámaras? Bueno, ya estuvimos hace varios meses con personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca en diferentes puntos, entradas, principalmente entradas, salidas de la población, en el centro, que es una conglomeración de gente bastante grande, en algunas colonias específicas. Entonces, ellos ya tienen varios puntos probables donde pueden instalar ellos.